El Centro Democrático, de nuevo en camino hacia el desastre, por Eduardo Maqués. El concejal Sebastián López, miembro del Partido Centro Democrático en un emotivo discurso en Medellín, exhortó en días pasados a los partidos políticos y a los grupos sociales y ciudadanos a dejar la tibieza y a movilizarse contra el gobierno de Gustavo Petro. Denunció la pérdida de su cultura, la mejor EPS del país y acusó con razón a Gustavo Petro de quebrar el sistema de salud de manera premeditada y reiteró que todos deberíamos contener al máximo al régimen detestable actual para impedir que Colombia sea transformada en una Venezuela chavista. López criticó la actitud doblegada de los empresarios y de tres partidos políticos, en particular el conservador, el liberal y cambio radical. Todo eso fue bien dicho. Este emplazamiento es justo y necesario. Sin embargo, llama la atención que el concejal López no haya mencionado para nada al Centro Democrático. Como si ese partido no hubiera contribuido también a la tibieza de la oposición que le ha permitido a Petro pasar por encima de todos y violar la constitución a su antojo para realizar sus malignos propósitos. El Centro Democrático es visto a justo título como una fuerza importante de la oposición parlamentaria. Las intervenciones y declaraciones de sus senadores y representantes abundan. Ellos critican con vehemencia el régimen actual y ofrecen análisis acertado sobre la situación creada por el líder del extremista pacto histórico. No obstante, el Centro Democrático es criticado igualmente por su silencio ante las iniciativas opositoras que no salen de su seno. Las pacíficas y masivas marchas de protesta contra las reformas nefastas del régimen y la complicidad de Petro ante las matanzas del narco comunismo contra las poblaciones más pobres y vulnerables no cuentan con el apoyo oficial del Centro Democrático. Esas movilizaciones siempre fueron convocadas por sectores de la sociedad civil, no por los partidos. El Centro Democrático, por otra parte, ha sido incapaz de crear un órgano de expresión propio donde la ciudadanía pueda examinar la visión, la actividad y el plan de acción política en el Centro Democrático destinado, no solo a contener a Petro, como dice Sebastián López, sino diseñado para liberar al país de la amenaza de destrucción que Petro impulsa. Por otra parte, el Centro Democrático no ha investigado qué pasó en la elección presidencial de junio de 2022, pues considera legal lo que hizo Petro, ni ha movido un dedo en favor del juicio político que impulsa el doctor Abuchaybe y otros actores de la oposición. Las iniciativas que buscan exigir al CNE investigar y sacar conclusiones sobre la violación de la legislación en materia de financiación de la campaña electoral de Gustavo Petro en 2021-2022, no reciben el apoyo de la dirección del Centro Democrático. Esta teme que los demagogos la acusan de ser golpista, solo por invocar el artículo 109 de la Constitución Nacional. Darle celo virginal hace que el Centro Democrático asuma una oposición idéntica a la de los partidos comprometidos o no con el gobierno, esperar y acomodarse. Luego el concejal López podrá perorar las horas que quiera y excluir de sus reproches al Centro Democrático, pero no llegará a ser oído si no admite que su tesis sobre la apatía alcanza también la cuspide del Centro Democrático. Los errores del Centro Democrático vienen de análisis desaceptados sobre la naturaleza del gobierno actual y de sus ambiciones a largo plazo y de actitudes de resignación y fatalismo de alturas dirigentes. Tomemos por ejemplo el caso del exsenador José Obdulo Gaviria. En una entrevista de marzo pasado concedida a quien y qué, dice que la elección de Gustavo Petro fue perfectamente legal y que fue un mal necesario. Más tarde diagnosticó, Petro trajo incertidumbre a Colombia. Esas caracterizaciones son eufemismos ridículos, expresiones para atenuar lo que ocurre. Lo que trajo Petro es mil veces peor, es devastación chavista sistemática. El exsenador Gaviria rechaza algunas actuaciones de Petro, pero no tiene la menor idea de cómo oponerse o cómo resistir precisamente a esa ofensiva. Obdulo no propone nada, salvo esperar a que el poder cambie plácidamente de manos. José Obdulo está en contra de toda acción que pueda desembocar en la institución legal de Gustavo Petro, pues asegura que es muy factible que haya elecciones libres en 2026. Gaviria tiene una visión electoral, timorata e irreal. Lanza el ofios a su pupilo Miguel Uribe Turbay, quien repite la teoría de Gaviria de con votos y en 2026. El hecho de que Miguel Uribe lase su candidatura sin el aval del Centro Democrático tiene sin cuidado a Gaviria. Ya lo presenta como el posible candidato del Centro Democrático. El asesor del expresidente Uribe está pues abriendo de nuevo un camino hacia el desastre. Esperar, como hicieron los venezolanos ante Hugo Chávez, dejar que el Centro Democrático le permita a Petro y su gente consolidar bastiones para que en 2026 el país se encuentre en una confusión peor que la creada por los intrigantes españoles, venezolanos y rusos en 2021-2022, con desinformación masiva. Voto electrónico. Escrutinio inverificable. Presiones físicas en cada mesa de votación. Rival electoral ficticio. Dinero mafiosos y otras lindeses. Aplazar los combates actuales contra Petro y confiar en los voticos de 2026 en la estrategia boba que le dará toda la actitud a Petro o al bloque petrista para seguir en el poder por años y décadas. Con tales consejeros, el Centro Democrático puede dormir tranquilo. Otra sorpresa. Según anunció Obdulio este 27 de octubre, el candidato presidencial del Centro Democrático no tiene que ser necesariamente el Centro Democrático. Parece que el Centro Democrático en realidad está buscando un candidato mágico que reúna todo el espectro político que comparta los valores de la libertad. Él estima que ese candidato no está en las filas del Centro Democrático y puede ser escogido por sorpresa y por fuera de la anunciada y confusa consulta popular interpartidista del Centro Democrático. Eso es lo que Obdulio llama una oposición firme. No olvidemos que Gaviria dijo un día que el expresidente Uribe estaba totalmente preso y distraído por el proceso Palaz construido por el narco comunismo. Y que eso terminó en Zainete Triste. Era el triunfo interno contra nueve otros candidatos en septiembre de 2021. De la candidatura de Óscar Iván, se lo habla que Gaviria describió en ese momento como sólida y más afina la línea del comportamiento del gobierno Iván Duque. Mediante una campaña paralela de insultos contra María Fernanda Cabal, Obdulio ayudó a quienes impidieron que la candidatura del Centro Democrático recayera sobre ella. La candidata a las bases del Centro Democrático, la más audaz y capacitada para depender en la presidencial de 2022, las banderas de la libertad y promover la prosperidad general. Ahora vemos el resultado. La candidatura de Óscar Iván Zulvaga se derrumbó y Petru se incrustó en la casa de Nariño. ¿Cuál es el próximo paso de ese grupo? Descartará la senadora Cabal de nuevo, la única que dispone del carácter necesario para enfrentar a los energúmenos petristas y que podrá restaurar desde el solio de Bolívar el Estado Democrático y luchar por la paz y contra la subversión, los narcocarteles y el crimen organizado. ¿Piensa la dirección del Centro Democrático escoger una lumbrera caída del cielo que jamás luchó contra Santos ni contra Petro y que explorará los esfuerzos y sacrificios de otros de los que sí lucharon y luchan? Al momento de escribir esta nota descubro un nuevo alegato de Obdulio. El senador sale con un cuento revisionista. Describe a los socialistas, petristas como defensores de la libertad y el desarrollo. Cuenta que los socialistas en muchos países, ¿cuáles?, se ha plegado a la corriente liberal que defiende la descentralización y que el ministro colombiano Cristo es digno de confianza y quiere hacer votar un acto legislativo de descentralización que fortalecerá los departamentos. El ex asesor de Álvaro Uribe jura que Petro ni enterado estará de ese proyecto y que este debe ser apoyado por los senadores del Centro Democrático. Gaviria no tiene prueba ni garantía alguna de lo que dice, sin embargo pide que le crean y que el Centro Democrático marce al lado del Pacto Histórico. Los conocedores del tema opinan lo contrario. La prensa informó este 26 de octubre que 25 ex ministros y el viceministro de Hacienda enviaron una carta al Congreso. Allí advierten que la reforma petrista del Sistema General de Participaciones que propone aumentar los giros del Centro de las regiones del 22% al 46,5% de los ingresos corrientes podría comprometer las finanzas nacionales y la estabilidad macroeconómica y fiscal del país. José Ocdolio olvida que el petrismo tiene planes para desfigurar los departamentos y crear, por ejemplo, uno que cubra toda la costa pacífica con acceso exclusivo a los puertos y puntos estratégicos del Chocó para realizar sin controles los tráficos con China y el continente asiático. ¿Qué piensa dejar sin salir al mar Antioquia y a Cundinamarca sin suma paz? Lo de los giros descentralizadores hace parte de ese plan siniestro para reforzar sus clientelismos. Sobre la posición de los ex ministros de Hacienda, Ocdolio no hizo una sola palabra en su alegato en favor del gobierno petrista. Ocdolio trata de orar la píldora con otro cuento. Los giros monetarios que recibirán los departamentos serán graduales y comenzarán en 2025. Es decir, que esa reforma será puesta en marcha por el gobierno de la libertad que se inaugure el 7 de agosto de 2026. Tales son las ilusiones de José Ocdolio o Gaviria. A ese paso logrará convertir al Centro Democrático a la religión petrista. El 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 Centro Democrático a la religión petrista.